Hola Miras, ¿cómo están en Samsung? Un nuevo video de Año y Contra Curio Y hoy estoy con... Me digo Ars Morales Y tu canal es... Morita-chan-uwu Ay, bueno es Miras Quiero... No estoy en el campo, pero es medio campo, ¿no? No es campo, pero es medio campo Es playa, querida Si, es otra playa, casi claro Medio campo Y acá estoy Arriba de una piedrita Con... Con Morenita Con el Van Lentín Van Lentín Atrás del Cosa Azul Y... Eso también lo voy a hacer Encima hay una toalla ya Cuidada que es esa toalla Bueno, estamos en una casa que se está tratando Y Morena va a tirar piedra Y... Wow Está súper divertido esto Cuidado, Valentín Cuidado, Valentín ¡Mirá! Está súper bueno No puedo coger No puedo coger Estoy en... ¿En dónde estamos, Marina? En Mar del Tocho Mar del Tocho Mar del Tocho Estoy con unos bellos árboles Agua Agua Abajo de un pozo Abajo Abajo de donde creo que se guardan los autos Y a las piernas Por favor Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Me puso una arena, chicos Bueno, si hay arena es porque estamos cerca de la playa ¿En cuántos kilómetros? 15 kilómetros ¿Cómo sabes? Ni siquiera... ¿Sabes cómo son 15 kilómetros? Bueno 10 de... 10 kilómetros 14 9 8 7 7 6 5 4 Cero, tres, dos, dos, uno, cero. ¡Un pecho! ¡Miren, un pecho en la pared! ¡Estoy más cerca! ¡Estoy más cerca, te me alejo, te me alejo! ¡Mamá, qué linda! ¡Mamá! ¡Estoy en las plantas de albóler, estudia mejor el método! ¡No, es una babosa! ¡Ay, una babosa! ¿Le gusta la babosa? ¿Qué bichito? ¿Qué ha dicho? ¡Es una babosa! ¡No! ¡Es un escarabajo! ¡Es un escarabajo! ¡No, me va a picar! ¡Ya! ¡One, two, three! ¡Ya está acá, chicos! ¡Ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Ya está acá! ¡Llegamos! No olviden suscribirse, darle like y suscribirse al canal de Valentín y de Morca No te grabo, no te grabo ¡Hola! ¡Ese es el de los labios! ¡A ver si grabo lo mío! ¡Hola! 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 ¡Y suscribirse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!